Muy buenas mis queridísimos amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Hoy veremos el final de la temporada 1 de Gravity Falls Nos quedan solo 4 capítulos y espero que sean cine Bueno, lo serán, ¿no? Como todos Recuerdo que los lunes lo veo en directo en Twitch Y lo veo sin cortes, sin censura ni nada Y recuerdo también que los vídeos están cortados Porque hay algo que se llama copyright Que me jode los vídeos y no los corto, ¿vale? Si lo queréis ver sin cortes, sígueme en Twitch ¡Pesado! Ya está, vamos a ello Últimos 2 capitulitos de la animación Las goteras por todos lados Qué asco Me acuerdo, me acuerdo Wendy ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Wendy? ¿Tú qué? Mi humectante, ¿qué cojones es eso? Humectante Ah, es un cosmético Ah, vale, es que sonaba un poco... Bueno Ah, vale Deberíais Pero aunque tenga esa escritura Si no se la vende, no puede tenerla Sus la escoba Toma, toma, toma Seguro que es 1, 2, 3, 4 Seguro que es 1, 2, 3, 4 Que miedo da a veces, ¿eh? Seguro en las sombras y tal Oh, el libro Ay, 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 ay Ya ves, en verdad Tipper debería estar más al tanto de su diario E investigarlo más La verdad Na, na, na Na, na, na Coño, el teodáctilo me estaba ahí Ah Si soy High School Musical Qué hijoputa Porque la vida es injusta Duro de miradas O no lo he intentado por lo menos Si, si, si A mi me da miedo la verdad Pueden tener la rabia Te está preparando Te está entrenando un secreto No es, no es posible Si te puedes lamir un codo Estás deforme, amigo Una pregunta, una pregunta, una pregunta Una pregunta ¿El murciélago era esto de aquí? ¿El murciélago era este bicho de aquí? Si, 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 si Eso, 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 eso Pero Su puta madre Vaya bicho Toma Ala, ala, animal Ah, vale, vale Es él ¡Pankai! No llego, no ¿Qué hace? Ala, 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 ala ¿Qué hace? ¿Qué hace, animal? Oh, Dios No sé qué verga está fiel Tengo absoluto miedo, eh Bill Clave Espera, una pregunta ¿Por qué acabas de hacer un triángulo bien vestido que habla? Iluminate con firmete esto, eh Iluminate con firmete Da miedo, eh ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia puta He visto algo ahí Oh, el lore, chat, el lore El lore Esa imagen Esa imagen es re lore, eh El triángulo sabe cosas, eh El triángulo sabe cosas Y la siguiente imagen es con un jeroglífico Este triángulo sabe cosas, eh Uy, uy, uy Alto lore, eh Compra oro Ah, bueno Joder, estamos jodidos, eh ¿Salemos del triángulo, chat? Hostia puta Lo acabo de entender absoluto todo No No Callaos Me callo, me callo, me callo Es que acabo de cuadrar Hostia puta Vale, vale, vale Lo acabo de cuadrar todo, tío Lo acabo de cuadrar todo, creo yo, eh Dilo, no, no, no Es que, es que, es que creo que ya tengo Es que no lo quiero tener, tío Me voy a callar a ver si me olvido de esto Pero creo que tengo más o menos el lore de Stan No resuelto, ni mucho menos Pero sí Sí de algo No lo digas No sé, lo sé, lo sé Me lo voy a ahorrar Si acierto Si acierto, os lo diré Si fallo También os lo diré Pero me lo guardo a la mente Es lo que tiene fijarme en todo En los detalles Para que luego digáis que no me fijo Hijos de puta Ay, Dios Que veremos lore de Stan ya Díper, tío Hazlo solo, tío Mándalos a Estos dos fuera de aquí, por favor Estamos en lore serio Brody Cállate Mabel Tú ya puedes, me lo dices, si quieres Total, EJ, total Ahí vamos, amigos Estoy Pocas veces he estado tan hypeado Con una serie de animación ¿Qué cojones? A ver, te la he quedado, tío Es como Es como un dios este bicho, eh Es como si fuese un dios Ala, momento hollow 3, 8, 8, 3 No, mentira 9, 3, 3, 9 Ponía ahí Necesito verlo Estamos modo serio, eh Os pido seriedad Temores Esperanza Recuerdos Vale Todos estos Estos son recuerdos Que ya hemos visto Vale Voy a estar O sea Voy a estar Full pendiente, eh O sea Ya aviso que no os voy a puto leer Voy a estar Voy a estar con mil ojos ahora Estuvo en la cárcel Curioso Jorge, Rico Son los mejores amigos Que un En México, además Delincuente podría tener en prisión O Colombia, Colombia ¿Qué esperas Hizo de comerciante? Debo mejorar eso No Ah, esto nos lo contó Esto nos lo contó ¿Tu ojo es raro? ¿Quieres? ¿Quieres hablar de Me he movido en Colombia? Bueno, funcionar funciona Memorias de Dipper No entrar Ay, 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 ay Aquí hay, aquí hay mandanga, eh Aquí hay puta mandanga Aquí hay puta mandanga No, de él Es que He visto las pintas Y parecen mexicanos Luego he visto la bandera He visto que era Colombia No había visto la bandera antes Que entre, por favor Dipper, no Dipper, entra Ese es mi Dipper Ese es mi Dipper Joder Te como la boca No reembolso Sporey Sorprendeme No, no Le he hecho algo más Y que lo sepáis Acabo de confirmar mi teoría Con ese pasado Acabo de confirmar mi teoría Que lo sepáis ¡Eh! Lo de la puerta La madre que lo parió Puto protis De los cojones Quiero matarlo Nunca antes Mira que dropeó El hijo de puta Slamdang Mira que dropeó Yohakusho Pero nunca he querido Matarlo tanto como ahora, eh Dios Nunca lo he querido matar tanto, tío Te lo juro Uff, lo asesino, eh Top secret Bueno, yo eso lo he hecho con el pito Así que tampoco me parece tan grave Es broma, es broma Obviamente Bajo el tapete Ajá Pero entonces le olvidará Se puede distrazar de él Que tocho Definitivamente es un dios Que cerdo Que listo, eh Y hasta luego No, no, está rotísimo la verdad Se puso edgy, eh No, no, está Sí, ya veo que está rotísimo Hombre, es como un puto dios Literalmente Ese man gana fácil a su cuna Hasta yo gana fácil a su cuna No, no, no es un buen ejemplo No parece haber nada sospechoso No Moshi, Moshi El pozo sin fondo Cinema Mabel haciendo algo bien No me lo pudo creer Ah Se puso rojo, eh Adiós, se pone edgy Feroglíficos otra vez Oh my god Se está poniendo muy raro Y muy guapo esto, eh La segunda fase de un boss ¡Opa! Era terrible Yo era el mayor cobarde De todas las... Por eso hay que escuchar Simba hasta el final Voy a pintar esta, eh Toma guantazo Sí, para que luego se fuesen Con el hippie Ya tengo de los cojones, eh Os lo dije Os lo dije Os lo dije ¿Qué? Cosita Chale, os dije que evidentemente Que no lo odiaba Que solo lo estaba fortaleciendo O sea, solo lo estaba Haciendo duro Pero eso, eso no Eso era evidente El hombre perro inglés Comento Fiona, eh Al menos no es francés A tomar por el culo ¡Oh! ¡Toma! Dipper God ¿Dipper es Joy Boy? Confirmado chat ¿Dipper es Joy Boy? Confírmete Joder El poder de la imaginación, amigos ¡Ja, ja, ja, ja! Y se la pela Chat ¿Qué creéis que elegiría yo? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Lo entiendo Lo entiendo ¡Oh, Dios! Se acabó Una oscuridad Se acerca, eh ¡Josix! ¿Cómo estás? Estoy Flipando La verdad ¿Tú qué tal, mi rey? Tengo muchas teorías, eh Tengo muchísimas teorías, eh Tengo muchas teorías, tío Muchísimas Que sepáis que mi teoría es acertada, eh Mi teoría es acertada Que lo sepáis Cien por cien Con cierto recuerdo Lo he... Lo he confirmado Bueno, espérate que aún no ha acabado, eh ¡Ah, bueno! ¿De qué están hablando? No falla Ah, Dios Se nos perdió la cabaña, eh Perdimos la cabaña, eh Stan, si tienes que Hacer algo Hazlo ahora Que alguien me pellizque Ay, Dios mío Man Primera vez que ponen un ending normal, eh Pero a mí... Honestamente A mí me dejan con este Tobi Continuet De niño Y me mato, eh Me mato muy furtísimamente, eh Que lo sepáis Me muero Exploto Si quiero hacerlo ahora Ya que tengo 24 años Imagínate Sí, sí, queda uno Queda uno Queda uno Último capítulo De la temporada 1, amigos No, no Fue una pesadilla, no Nos mudábamos con Sus y su abuela No soñabas, amigo ¡Uf! La telenovela ¡Ah, Sus! Tu abuela es ultra adorable La abuela de Brody ¿Me la puedo coger? Es broma, es broma Del estafador del pueblo Es que lo conocen así, Jonas Es que, bro Es que todos son señales, tío Todos son señales Todos son putas señales, tío Todo Son todo putas señales Todo el tiempo Son señales todo el puto tiempo Sí, 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 lo sé Creo que Mabel va a tener que ser la hero Eh, una cosa de hipercareño Mis reyes Amor mío Te recuerdo que tienes el tercer libro De la mano de Jesucristo Y que posiblemente Si el tonto ese ha tenido acceso A ese triángulo tochísimo Tú Tienes acceso A otro bicho guapísimo Probablemente No sé Ese Rollo ¿Te acuerdas De ese libro Que tienes? Mágico Con poderes y cosas Voy a aspirar la pared Creo Ostia Joder Duérmanlo ya Por favor Tararara Tararara Tarararara Tararararara Tarararara que nunca ahora, eh se hizo super canon, eh ahora es Prodi, pero Prodi, Prodi está con gorra, tío ahora es el Prodi, pero más que nunca maravilloso nozos adiós quiero hacer un par de atracciones pero una pregunta Stan tiene tantos terrenos como 5 hectáreas como se ha atrevido efectivamente y por eso hay que grabar siempre todo cuállate un rato ¿hasta cuándo te la haces? ¿el qué? ¡Wendy! ¡Ay no! tenemos que impedir eso, eh nada, te quiero ah, vale hostia puta y yo pensaba que sería Mabel la que la cagaría así pero ha sido el puto Prodi, tío hostia a mí me pasos una vez y es super vergonzoso, eh, tío que te pires, hijo, que te pires Stalker no puedo pensara que no puedo cuidarlos adiós por la raid, tío muchas gracias no, no puedes no tener ahorros, cabrón ¿están en la pobreza? ala ¿te imaginas que Gideon descubre ese que todo está? por cierto, tiene seis manos hay seis dedos el libro curiosidad que igual es importante poderosos para un hombre entrarlo no ¿he hecho seis manos? perdón seis dedos seis dedos na, pues nada Gideon me acaba de confirmar esto ¿digo ya mi teoría o qué? porque ya me la están confirmando la verdad ya me la están confirmando prácticamente, eh vale Ter, pon modo emotes primero de todo pon modo emotes y la digo porque no quiero que me la confirméis ni que me la regaléis ¿vale? solo quiero que lo escuchéis punto número uno Stan tiene tatuajes detrás en la espalda que coinciden con los símbolos de los libros que tienen y Stan tuvo el libro número uno que debe estar aquí evidentemente ¿vale? eeeh y Stan fue usuario del primer libro básicamente esa es un poco la historia eh había algo más creo sí que evidentemente lo que esconde es parte del libro y toda la hostia y en esa sala pues habrá todo lo que ha inventado y todas las hostias estará por ahí la verdad básicamente incluso me atrevería a decir por la edad que tiene que él creó los libros incluso me atrevería tanto eh ya está ese era un poco dado porque tiene el tatuaje con el símbolo de los libros propios que tiene por ejemplo cualquiera de los dos los mismos símbolos y que el triángulo conocía Stan esa es un poco la teoría en general obviamente la foto de Tram me cago en Dios no lo permitiré matata tilo rey que tiene seis dedos por cierto es que para que te la traes es que eres tonto como si no la conocieras muy bien que usaremos para vencer a Gideon a ver veis a estos símbolos de aquí me refiero son similares a los que tiene Stan en la espalda eso era lore eso era lore ese es tu plan los putos gnomos ah por cierto otra cosa otra cosa otra cosa no iré a buscarlo en el otro capítulo vale pero cuando el triángulo ha como desaparecido ha hecho como un círculo que había como diferentes símbolos uno eran unas gafas curiosamente similares a las que encontró Dipper en ese cuarto así que igual son como objetos muy concretos y muy tochos esto se me ha olvidado ves descansa Chris oye cambiaste de opinión y su pelo blanco es lindo jajajaja sí por favor ve por mi colo ¿qué dices? sí por favor por favor por favor sí tiene que ocurrir eso buscar trabajo no debería no mujer madura sí 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 que no lo encuentre que no lo encuentre por favor si encuentra el día estamos jodidos confío en que están lo haya escondido muy muy bien oh dios vuelta al capítulo 1 me encanta esa clase de cosas tío me molesta hasta a mí un K de gnomos sí sí ay dios tiene el tercer libro solo falta el primero estamos jodidos estamos jodidísimos estamos jodidísimos a no ser que cierto hombre barbudo que está ahí viéndolo todo haga algo al respecto ya lo han mostrado de fondo cuatro veces no es casualidad joder se acabó el autobús llegará pronto ¿qué? pues no sé el autobús 52 parte de Gravity Force todos a bordo no me jodas que va a acabar así me mato lo siento niños me mato no me jodas ay dios me estoy me estoy imprimiendo me estoy imprimiendo me estoy imprimiendo bueno te lo dio sí hombre hostia puta cabrón madre de dios no no si solo me acuerdo de los tres libros solo me acuerdo de los tres libros nada más solo me acuerdo de los tres libros y ya está no se rayen oye está rotísimo esto qué guapo ojalá explote le acaba de comer todo la boca te pega por los cuatro meses le acaba de comer todo el morro vean vean la madre que lo parió stan got no perdona ni una puto stan no perdona ni una hijo de puta no perdona una el macho el macho eso es un verdadero hombre porque fuera la animación es espectacular de este anime bueno este anime de este sus ah bueno altísima persecución eh sus vot eh adiós dónde van ahora ah no llegas ahí eh pequeño Gideon si llega si oh dios no llega estamos fuquete estamos jodidos abuelo que no quiero bajar si como han llegado ahí y como aguantan las vías dios que épico cabrón es super épico eh es super épico esto eh meteros dentro coño que no cabe tarde ya uh sangre bueno y del mundo también y ahora qué qué hace está muy jodido eh saltar banzai si hombre jaja que potra cobagunga adiós van a caer del puente top 5 peleas más épicas de la animación eh por qué te pegas 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 adiós Ah, tomar, por culo El puto gancho, no te creo, tío El puto El puto gancho, no te creo, tío No te puto creo ¡Eh! ¡El libro! ¡Guau! Todo Dios ha venido, eh ¡Ojo! Se viene Lo va a delatar, lo va... Lo va a afunar, eh Lo va a exponer Toma Exponido Expuesto Expuesto ¿No he visto algo? Hostia, muy listo por su parte esto, eh Muy listo por su parte, eh Que hijo de puta Bueno, si no lo he visto, mala suerte, chat Si hay algo que ya he visto Que no he visto, mala suerte Igual que lo que veo Y lo que... Tal Pues eso lo digo Si no lo veo, eh... Mala suerte Pequeño Gideon, estás arrestado por conspiración Y el número 2 Y el número 2 Y el número 2 Si, por eso, por eso Si es realmente importante Exacto Me parece que esto es mío Ha pillado el segundo diario de Estranjis Puto Stan Es que... Es que todo, tío Todo, chat Todo está encajando Lo ha cogido así disimulando Hijo de la gran perra Es que qué listo que es Se hace el tonto Pero es un genio Cositas, cositas, cositas Este men sabe cosas Este men sabe cosas Sabe tantas cosas Como el puto creador Stan es el creador de Gravity Falls, amigos ¿Sabes qué va a pasar ahora? Que veremos a Stan Con luz tenue Tira algo que me rompe el puto culo Y se acabará el capítulo Y yo me iré a dormir hoy Mal Pero bueno Al final Ganó el chat Ganó el cinema Cinema ¡Oh! Está poniendo la S A ver lo que dura ahí puesta Pues no ha durado nada Gracias, gracias Mister Misterio En la cárcel, chaval Puto asco Ojo Mira cómo disimula Mira cómo disimula Hijo de puta, eh Y se pone en plan Curioso libro Entiendo Y por cierto Una cosa más Este libro Es el único creo Bueno Tampoco he visto el primero, ¿no? Pero El segundo no tiene Esta lupita de aquí Bueno, lupita O lo que sea El marca páginas Este extraño Tendrá algo Tendrá la subfunción, eh Cuidado con eso Mira lo que decía El triángulo Míralo Que hijo de puta Que hijo de puta Se lo ha llevado así Como quien no quiere la cosa Se lo ha llevado Como quien no quiere la cosa, eh Que hijo de puta Puah, se viene Se viene Va, va Dámelo, dámelo Déjame muerto Déjame muerto Hazlo Déjame muerto Ah, tío Me cago en la puta Que cojones Tiene ahí abajo Que nos ocultas Están Símbolos ¿Y cómo Gideon No encontró esto? Vaya centro De operaciones Cabrón Oh, la música, men ¿Cómo puede ser Tan puto épico Esta mierda? No tiene sentido Ninguno, tío Después de tantos años No 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 El puto meme Chat Oh my god No sabía que iba a salir Tan pronto Este era Oh my fucking god Pero que va a hacer ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Ay, que hijos De la gran puta Joder Que puto épico Cabrón Que puto épico Te cago en la puta Hostia, macho No me lo puedo Puto creer No me lo puedo Puto creer No puede ser Más épico Esta mierda, eh No puede ser Más épico Hostia No Mi puta madre Oh my god Claro Yo es que El spoiler Que yo había visto Bueno O el meme Que conocía Era únicamente Esta imagen Era únicamente Esta imagen Que conocía yo Que aquí ponían Por ejemplo El anime de One Piece El manga y el live action Por fin tengo los tres Y ponía abajo Pero no Pero ya está Solo recordaba eso Pero bro Tú es tan Chaval Tú es tan de mierda ¿Qué va a hacer Con esos tres ¿Cuál es su intención? Hostia puta Chaval Tengo tantísimas Preguntas ahora Tengo tantísimas Preguntas El meme sale Están también Pues no No recuerdo Están yo en el meme La verdad, eh Hostia puta No me ha dejado Loquísimo, eh Y es que Este momento En el cual Empezaba a bajar Esto, tío Sí, al menos He descubierto El segundo misterio, tío O sea El primer misterio De Del capítulo 1 La verdad Y sabía que tenía El primer libro Eso lo he dicho Hace un rato Eso estaba claro, tío Eso estaba puto claro, tío Eso estaba clarísimo Pero ¿Qué queda hacer Con los tres? Tiene una Aquiliada Que es increíble, eh ¿Hace cuánto Que estará buscando Los libros? Tengo tantas preguntas, eh Tengo tantísimas preguntas Joder Me ha parecido bestial, eh Tengo muchísimas preguntas, eh Tengo muchísimas preguntas Gente de YouTube Eh, un buen like Para más Gravity Falls Que cómo se ha puesto esto En dos capítulos Se ha puesto súper, súper tocho Esta wea, eh Me cago en... Increíble, tío Increíble Eh, recuerdo que el lunes De la semana que viene Empezaremos la temporada Número 2 Así que Eso Venite a verme Para gozarla Porque Se vienen, amigos Se vienen Eh, esta noche no duermo, amigos Esta noche no puto duermo Ya, ya os lo digo ahora Y nada, amigos Es un poco grande Y... Y pic Definitivamente pic ¡Gracias! ¡Gracias! Y... 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 Y...